Después de que hace unos años Rafita Valderrama emprendiera una lucha para bajar tallas, y de ser 52 llegara a ser talla 34, el conductor ahora se someterá a una cirugía en donde se le hará un estiramiento de cara. Lo anterior fue explicado a través de una transmisión en Facebook por el doctor Miguel Ángel Guevara, vamos a hacer un estiramiento facial, Rafita bajó mucho de peso y está cansado de verse los pellejillos ahí colgados, vamos a hacer una ritidectomía con incisiones mínimas, vamos a subir el cuello, mejorar los surcos nasogenerados, levantarle la mejilla, darle volumen a la mejilla y vamos a trabajar párpados de una vez, blézar o plaste, esto es con la finalidad de regresarle unos 10 o 15 años de juventud. El conductor de Soy Grupero y Tu Casa Televisión se mostró muy entusiasmado y pidió a la gente no poner su vida en manos de charlatanes. Pese a que sus seguidores dicen que este cambio se debe a que Rafita quiere ser un galán, el conductor aseguró que no es así, él mencionó que la cirugía es por respeto al público, la gente dice, es que Rafita ya quiere ser el nuevo galán, y no, di al caso, creo que ustedes merecen un respeto, ahora que la televisión de alta definición ya está en todos los hogares, nos estamos poniendo en manos de los mejores expertos y no de charlatanes que pululan como hormigas en cualquier lugar, una de las recomendaciones es simplemente verifiquen en qué manos están poniendo su vida, y creo que el doctor Guevara es el número uno. ¡Gracias!